Candis Production Estana presenta por primera vez en Virginia Al auténtico, original creador de la onda, su teña Llega con su marco musical como ECO Desde Perú, Franco Rojas y su grupo Sinceridad Qué casualidad, también tú, engaña avanzando No podría olvidar, no es así El papacito sureño Franco Rojas Llega con todos sus éxitos y canciones que marcaron toda una historia Este viernes 5 de abril del 2024, 9 de la noche Dirección, en Papacitos Bar & Grill 8490 Center Bill Road, Manassas Park, Virginia 2111 Informes al 301 672 81 84 301 263 54 90 301 383 94 301 600 130 975 Compra tus entradas en Tiqueri.com Cuando estás lejos de mí Atención comunidad boliviana y peruana Prepárate para este concierto inolvidable Habrán grupos invitados Caraptiza Inca Production NLC International Y Candice Production Auspicia Corporación Ramírez TV